¿Qué tal amigos? Pues continúa la humedad aquí en nuestra región, quiere decir que vamos a seguir con algunos chubascos, algunas que otras tormentas eléctricas aquí en el área, sobre todo en zonas del centro, el sur, también en la costa de nuestro estado. Y en otro orden de cosas ya tenemos la depresión tropical número 14 formada en el Pacífico, que no ofrece peligro por el momento para nuestro país, pero que hay que vigilarla. Ya tiene condiciones para próximamente en unas pocas horas convertirse en una nueva tormenta tropical. Mientras tanto Jimena, que se observa en las imágenes de satélite, aquí la podemos observar. Jimena sigue su desarrollo en el Pacífico, todavía es un gran huracán, un huracán categoría 4. Y aquí tenemos la nueva depresión tropical, la número 14, que como les decía, hay que vigilarla, pero por el momento no tiene ninguna, diríamos ningún peligro para las costas del país. Pero sí, hay que prestarle atención a cualquier ciclón tropical que se forme en el Pacífico, relativamente cerca de nuestras costas. Y por lo pronto, las temperaturas seguirán sin grandes cambios, temperaturas agradablemente cálidas en horas de la tarde en buena parte de nuestro estado, un poco más calurosas hacia la zona norte. Y en general, el amanecer también con temperaturas no tan calurosas, frescas en algunas zonas. Y como les decía también anteriormente, con la probabilidad bastante elevada de que comiencen de nuevo los chubascos, las tormentas eléctricas, finalizando la tarde y la noche aquí en nuestro estado de Jalisco. Pero para mayor información, suscríbase a mi canal de YouTube. Ahí tendrá una información diaria, un video diario de las condiciones del tiempo en el estado. Y además de eso, nos vemos a la 1.15, 2.15, 3.15 en el programa GDL Contigo en Televisa, Canal 4, Guadalajara. Guadalajara.